Ayer se habló del tema de terminar con la exclusión, como una demanda y la sensación de que tenemos fuerzas para llegar a todos los lugares y hacer las cosas. En primer lugar, yo quería decir lo siguiente, todos nosotros pertenecemos a distintas tradiciones, pero también a una generación, y por lo tanto, bastaría recordar que al final del siglo pasado, en la etapa en que tuvimos jóvenes activos, nos movíamos con ciertos recetarios que eran los que en definitiva nos limitaban los caminos a seguir. Entonces había toda una potencia, toda una decisión y había una receta. Claro que la democracia no era una cosa que nos preocupaba demasiado en aquella época, porque lo que conocíamos de lo que se llamaba democracia era la expresión de la dominación de un régimen antipopular, y por supuesto pensábamos en otro tipo de democracia que íbamos a conseguir imponer con la lógica de pasar para el palacio de invierno o cualquiera de las variantes con la cual desde el poder se iba a transformar. Bueno, somos los sobrevivientes de aquella época histórica, y las cosas han cambiado. Hoy resulta que si uno se pone a mirar esto, como desde afuera, se encuentra con un mundo distinto, un poco sorprendente. Primero, porque estamos viviendo un proceso democrático extenso y tratando de aprender cómo se desarrolla una política de transformación dentro de un proceso democrático en la cual hay gobiernos que se parecen a los pueblos y pueblos que se parecen a los gobiernos y que por lo tanto se genera una cierta política de transformación que nosotros la sentimos propia y la acompañamos. Primera cosa, no es lo mismo. Segundo, resulta que el mundo que se unificó en una estructura capitalista, localizada, etc., ahora está en una crisis. Y que nosotros dentro de esa crisis tenemos políticas y posibilidades no solo de sobrevivencia, sino de salir bastante haidosos con políticas bastante inclusivas, bastante desarrolladas, bastante autónomas, etc., etc. Y que los países centrales eran los que venían desarrollando la conducción del mundo y la dominación y el modelo socialdemócrata, el modelo democracia que todo el mundo tenía que copiar. Entraron en una crisis profunda, se preguntan para qué les sirve esa democracia. Hoy vamos a tener acá, hablando para nosotros como representantes, de alguien que nos va a contar cómo viven desde Europa esa situación. Pero lo más importante que se lee por ahí, nosotros lo sentimos, es que nuestro continente y nuestra historia en realidad está como, yo no diría comandando, pero está como ejemplificando cómo se puede vivir en esas prácticas democráticas con procesos de transformación vistos como populares, de izquierda, etc., etc. Es asombroso. Yo recuerdo la inmobiliación de Arendt en el Palacio de la Moneda, cuando todos nosotros nos podíamos dividir, diciendo, bueno, como no se podía llegar por el metro de ese, ya se sabía que iba a terminar así. Y de todas maneras, la decisión de un tipo que tenía una práctica democrática y que decidió, no sabía cómo seguir, ese era el pensamiento que quería dejar al mundo con un ensayo. En aquella época teníamos una amenaza del golpe de Estado, hoy no lo tenemos, todas esas cosas que ustedes saben. Con esto que quiero concluir, que no hay ninguna receta. Yo leo bastante, escucho mucho lo que dicen los compañeros, sigo todo lo que se publica por ahí, todavía no encontré nadie que me explique cómo se resuelve la exclusión en un sistema capitalista. Entonces, quiere decir que nosotros podemos decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que terminar con los excluidos, todo bien, pero yo digo, bueno, alguien que me diga poco y yo estaría más o menos contento de saber qué es ese camino que tengo que hacer. El cómo es una cosa que solo la podemos saber construyéndola, porque no está predefinida, no está recetado, no está escrito en ningún lado cuál es este camino que estamos desarrollando que por primera vez está desarrollando en América Latina y hasta en nuestro país. Quiere decir que hay una situación casi que de aprendizaje. Nos estamos acostumbrando, lo decía Ricardo recién, a tener que vivir en una situación que no termina nunca, que es continua, etcétera, etcétera. Por supuesto, tenemos que saber que esto es una situación que siempre va a estar en tensión, que va a dar fuerzas que no quieren, fuerzas que quieren, y nosotros estamos aprendiendo. Ahora, en ese aprendizaje hay dos cosas que están en reconstrucción y que todavía no están en un Estado más o menos saludable. El primero es el Estado. Hay un proceso de reconstrucción del Estado, hay una acción política decidida de nuestros gobiernos, pero los Estados, pensados en estructura burocrática y todo lo que eso significa, no terminan acompañando a la velocidad que se necesitan las transformaciones que en la política se plantean. Si no, Chávez no tenía que haber inventado las misiones para hacer en una especie de Estado paralelo y la política transformadora y mantenerse con un Estado que no puede manejar totalmente porque responde a otras logros. Eso también nos puede pasar a nosotros. Entonces, el Estado necesita reconstruirse. Y otra cosa que necesita reconstruirse es la sociedad, porque la sociedad también, como se dijo por ahí hace un ratito, pibe el resultado de lo que puede pasar. Esto sí quiere decir que acá hay un proceso como paralelo, no es una cosa mágica, que un día alguien va a ocupar el lugar del Estado y de ese lugar del Estado y del gobierno quiere todo el saber y toda la capacidad para resolver todas las cosas que todavía no se pueden hacer. Va a haber algún punto en el cual ese aprendizaje será simbiótico y de la experiencia social reconstruida y de la acción política reconstruida de un Estado reconstruido, se pueda avanzar mucho más a fondo sobre las cuestiones de la exclusión. Pero hay que tener en cuenta que la reconstrucción de la sociedad tiene que ser una reconstrucción de un tejido social, de un tejido social activo que sea capaz de reproducir una acción de conciencia política para entonces sí enganchar en una red de transformación a los hombres y a las mujeres de los territorios de una manera distinta, ¿por qué? Porque no es sólo el mensaje político o la decisión de una política gubernamental que me llega y la que me va a convencer. También me va a convencer ver al lado mío una sociedad reconstruida de un tejido activo que es el ejemplo de agregación, el ejemplo de solidaridad, el ejemplo de una transformación. Ese proceso todavía tampoco está concluido. Quiere decir que tenemos que apostar, sí, a que dentro de la acción del Estado nacional y de la política nacional se acierte con otras políticas, como se anunciaron hoy, que todos los días se van creando para meterse en los huecos de un modelo que todavía no tiene un camino definido de manera concreta, pero hay que apostar también a que se construya por la multiplicidad de una militancia que tiene que agregarle capacidad a su acción, capacidad de comunicación, capacidad de organización, capacidad de explicar, capacidad de argumentación, muchas cosas que no se tienen desde día a la noche. Un joven se agrega hoy a la política, ojalá sean millones los jóvenes que se agregan, pero eso no lo transforma automáticamente en la posibilidad de que comprendan la cantidad de las cosas que se necesita de una experiencia sociopolítica. Nos cuenta nosotros que tenemos una larga historia de reflexión, de análisis y todo lo demás, explicarnos cómo hay que hacer las cosas, imagínense para qué, que todavía nunca ensayó una política o una cosa de esa naturaleza. De manera que hay que estar atentos a esa situación y pensar que nosotros, desde el lugar donde estamos, la carta abierta, la palabra, la reflexión, el aviso, nuestra propia análisis crítico y autocrítico de nuestra historia es muy importante para esos jóvenes. Nosotros no podemos sustituirlos en la potencialidad, en su tiempo, en la acción. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos ahí a ponernos al frente de ellos? No tenemos ni condiciones ni físicas ni personales ni nada de hacerlos. Lo que sí podemos es ser absolutamente reflexivos y estar atentos a reflexionar y a pensar sobre los asuntos que pueden hacer madurar esa conciencia política para transformarla en una modificación de muchos que, desde el lugar donde están, se parezcan a nuestra Presidenta y sepan en el territorio concreto organizar el objetivo social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!